Atención vecino, si te molesta la bulla, múdate del barrio Y el que quiera perder su tiempo que me aconseje ¿Dónde están las mujeres solteras? Ahora me toco, es hora de comenzar el juego Jugaremos muelle de luz, jugaremos muelle de luz, jugaremos muelle de luz, jugaremos muelle de luz Nunca caminas de lado, de lado Azulta, azulta, azulta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con mis compás bien hartos traigo ya Me dicen, güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros, yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los lados me saben mejor Así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!